misterios, Señor, en los cuales tú estás revelando en los últimos tiempos. Así también, Señor, envías la porción para que los pensamientos nuestros sean renovados y que podamos, Señor, tener pensamientos que vienen conforme al propósito de habernos llamado y escogido, Señor, y el llamamiento que también tenemos para ser fieles. Gracias, Padre, te pedimos que puedas poner una palabra, Señor, de esperanza, una palabra que pueda venir a lo más profundo en nuestro corazón para transformar aquellas cosas, Señor, que todavía necesitamos ser transformados. Ayúdanos, Espíritu Santo, sensibiliza nuestro corazón, nuestros oídos, todo nuestro sentido, nuestra vista, Señor, aún nuestra lengua, nuestra boca, para que podamos siempre, Señor, darte a ti toda la gloria. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Amado hermano, sería un desperdicio no querer terminar un tema que iniciamos el día jueves, que no pudimos alcanzar a terminar, con referente a reconociendo a los ungidos. Y mire qué interesante que no es conociendo a los ungidos, sino reconociendo a los ungidos, porque de alguna manera en este caminar hemos empezado a dar bases, ya por años, referente a lo que son los ungidos. Y nosotros debemos de saber que los ungidos, hermano, no es cualquier identidad humana, sino que más bien el Señor ha enviado sobre cada uno de ellos una impartición especial de parte de su reino, juntamente con su Espíritu Santo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que ver aquellos que el Señor ha levantado en estos últimos tiempos y que también de alguna manera los ha escogido, hermano, para poder edificar a su iglesia. Sí, podemos hablar de los ministros, hermano, los cinco ministerios. Usted sabe que son dones, pero son dones del Hijo. Pero así también hay otros, hermano, que están en el camino de madurez, van creciendo, que también el Señor los viene ungiendo, porque usted debe saber que la unción no es solamente participante el ministro primario, sino que también vienen otros, hermano, que el Señor viene preparando a recibir esos dones. Obviamente, todo esto tiene una dirección, tiene una directriz, tiene un inicio, y esto se da con el ministro que está ministrando, valga la redundancia. Entonces, es importante que nosotros vayamos conociendo lo que es la unción. Entonces, estuvimos viendo, hermano, dos puntos que logramos terminar. Para terminar, tal vez ya lo último, nos faltó un poquito más de explicación en algunas cosas, pero iniciamos con lo que era el aceite. Tal vez no abundé, porque no ese es el tema, pero usted debe saber que el aceite es un elemento activador. Hermano, no porque yo lo diga, o no porque todas las iglesias, hermano, constantemente tienen aceite como una parte de su operación eclesiástica, sino que realmente era un elemento que el Señor vino a utilizar para poder hacer esa diferencia, o si lo pudiéramos llamar de esta manera, a sellar, a poner una señal en todos aquellos en el cual fuere derramado. Ahora, habían diferentes clases de aceite, pero no es ese tampoco el tema. Posiblemente vamos a ir más adelante hablando sobre eso, porque habían diferentes clases de aceite. Y luego necesitábamos entrar sobre el punto de las unciones, porque necesitamos saber el ambiente, hermano, en el cual se mueven los ungidos. Mire, todo esto es para que usted aprenda, y todo esto es para que usted no caiga en el error en algún momento, que crea usted que tiene una unción de tal forma, y que esa unción, porque ya le voy a explicar las diferentes unciones, y que de esa unción usted piense, hermano, que de alguna forma se tiene que levantar, porque es ahí donde el Señor lo quiera llevar. Entonces, ya le voy a ir explicando para que vayamos entendiendo mejor el tema. Entonces, estuvimos hablando sobre el aceite, hermano, y vimos que era un elemento, sobre esto también lo tomamos como figuras, hablando sobre el aceite, porque el aceite, hermano, en el Antiguo Testamento, tiene como figura el mismo aceite, el Espíritu Santo, esto lo vemos en Éxodo 29, esto, hermano, ya lo toqué el día jueves, también la purificación, esto lo podemos ver en Levítico, capítulo 14, sanidad, eso también está en Marcos, capítulo 6, también consagración, esto está en 1 Samuel, capítulo 16. Cada una de ellas, hermano, tiene una representación muy especial. El aceite ha estado envuelto en todo aspecto, desde las ofrendas, las ofrendas. Por ejemplo, cuando se presentaba el pecado, hermano, tenían que traer a un macho cabrío, tenían que traer la ofrenda que se designara, y dentro de todo esto también tenía que haber aceite. Miren qué interesante. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cómo el aceite viene a ser una transformación en el ser. Es más, le expliqué en otra ocasión que el tabernáculo y todas las cosas que estaban en el tabernáculo se habían hecho purificadas, se habían consagrado, pero no se consagraron y no fueron purificadas hasta que cayó aceite, hasta que vino el aceite. Entonces, el aceite tiene una representación divina extraordinaria. Y eso, en este tiempo, es aplicada por fe. Por fe. Hermano, cualquier cosa que nosotros apartemos, consagremos para el Señor, podemos, podemos tener ese derramamiento de aceite. Claro, debemos de ser, hermano, muy sabios para poder utilizarlo y no caer en una idolatría, hermano, porque el aceite aquí, el aceite allá, porque, mire, definitivamente el aceite no va a funcionar hasta que oremos por ese aceite. Por eso eso no quiere decir que usted va a agarrar aceite y se va a echar aceite, hermano, porque el pastor, o porque ya se nos enseñó que el aceite es un elemento activador. Activador es el momento que empezamos a orar por el aceite, primeramente. Y no es de nosotros, de que nosotros lo vamos a purificar, sino que es Dios. O sea, es de parte de Él. Las cosas espirituales, hermano, mire, las cosas espirituales no son creadas por nosotros los ministros, son ministradas por los ministros, pero no son creadas por nosotros. El que las creó es el que las originó, es el Señor, es el Padre, es Jehová de los ejércitos, y a Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, entramos a lo que era la parte de los ungidos, porque, hermano, necesitamos saber quiénes son aquellos que son ungidos. Y necesitamos también, hermano, conocer cómo debemos de tratar a los ungidos. Mire, no le estoy hablando esto porque esa es la forma que usted me tiene que tratar a mí, sino que también es una de las formas en las cuales usted va a empezar a reconocer cuál es el caminar de los ungidos. Y de aquellos que el Señor, hermano, ha escogido para tener cierta gloria de parte de Él. Porque, hermano, la unción no es solamente una palabra, sino que la unción viene a ser el inicio o pueda ser la continuación de la operación de Dios que tenga para su iglesia. Entonces, estuvimos viendo que la palabra ungir, esto con respecto al diccionario, la definición, dice que es elegir a alguien para un puesto o para un cargo. Mire qué bonito. Hermano, hay muchas definiciones. Hay varias definiciones. Pero, sin embargo, yo considero que para ministrar ese tema, esta definición es pero certera. es elegir a alguien porque ese es el punto que yo quiero hablar. Porque hablar sobre la unción, los ungidos, y ungir, hermano, hay tantos ángulos, hermano, que pudiéramos llevar. Pero es este el que yo quiero llevar. Ese es el que yo quiero que usted conozca. Porque, mire, pueda ser, pueda ser que en su momento, en este caminar, si usted en su corazón es un deseoso de seguir creciendo, en algún momento el Señor lo va a ungir. En algún momento el Señor lo va a empezar a utilizar. Ya de por sí, hermano, a varios de ustedes el Señor ya los ha ungido. Porque hemos estado viendo las sobrenaturalidades de Dios por medio de su Espíritu Santo. Por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo. Esa es una unción preciosa. Dijimos que el Espíritu Santo, como figura, el aceite. Entonces, si el Señor empieza a obrar en nosotros, se empieza a llenar. Eso quiere decir que ese aceite de parte de Dios, que es un aceite espiritual, es un aceite que viene del corazón de Dios, de lo más íntimo de Dios, empieza a caer sobre nuestra cabeza. Entonces, mire qué bonito. Porque eso se va a ir abriendo las puertas a muchas otras cosas. Pero luego vimos lo que era un ungido. Y dice en esta definición que es el dicho de una persona, especialmente de un monarca. Pero lo que me gusta de esta definición es el sacerdote. Miren. Especialmente de un monarca o de un sacerdote. Signada con el óleo santo. Así es como lo ponen porque como que viniera de una forma, de una doctrina tal vez católica. Pero esa palabra asignada quiere decir que tiene un signo. O sea, tiene una señal, tiene como un sello. Pero no llega ese sello, no se hace ese sello hasta que viene el aceite. ¿Qué quiere decir óleo? Como una unción, un ungimiento. Por eso es muy importante que nosotros, hermano, tenemos que tener distinción entre cada uno. pero eso no lo va a hacer el sacerdote. Eso no lo puedo hacer yo. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a empezar a poner señal en cada uno de ustedes. Eso es dependiendo a su fe. Eso es dependiendo a su modo, a su ánimo, a su forma de recibir la palabra, a la forma en que usted está entrando, hermano, a esos lugares en los cuales está recibiendo revelación. Porque usted debe saber que el ministro no es el único que recibe revelación. Todos tenemos luz propia. En algún momento tenemos luz propia. Y esa luz propia se tiene que evidenciar. No es obrando solamente en la iglesia, sino que en la parte de afuera. Porque mire, en la iglesia usted va a dar su mejor vestimenta, su mejor cara. Bueno, la mayoría, pues a algunos que no les va a importar. Pero la mayoría va a dar lo mejor de sí. Pero el problema o la evidencia real es allá afuera. Es allá afuera. Entonces, es importante que nosotros, hermano, tengamos esa señal. Si vamos a tener esa señal de aceite, quiere decir que ya empezamos un caminar en las cuales hemos sido ungidos. Hermano, tener privilegios, tener lugares de honra, eso debería de ser de que ya somos ungidos. Pero puede ser que dentro tal vez uno o dos no tengan tal vez esa forma de poder ver las cosas así. Puede ser que uno diga yo tengo el privilegio y tengo que ir, tengo que ir, tengo. No, usted no tiene que ir ni tiene que venir. Si usted es ungido, el ánimo suyo, ahí va a ver, ahí se lo voy a explicar, el ánimo suyo va a empezar a desbordar. Ahora, todo esto, hermano, en muchas ocasiones yo le predico esto no porque lo esté viendo a usted, sino que porque yo fui oveja y me recuerdo de los compañeros que tuve en ese momento, los compañeros que tuve de milicia espiritualmente, había unos hermanos que estaban pero casi arrastrando por el suelo, había otros hermanos que deseaban pero sus momentos eran hacia arriba y otros hacia abajo, luego hacia arriba y otros hacia abajo, eran inconstantes. Entonces, por eso es que me atrevo a poderle administrar algunas cosas, hermano, de las cuales tuve la oportunidad de poder presenciar y de ver, por eso es muy importante y esto no varía porque muchos de ustedes, mire hermano, muchos de ustedes van a pasar años y algún día algunos de ustedes van a ser pastores, van a ser ministros del Señor y se van a recordar de este tiempo mientras que ustedes estuvieron en las sillas, se van a recordar de los hermanitos que tenían a la par suya y ellos mismos van a hacer su testimonio, ellos mismos van a ser parte de su prédica, ¿por qué? porque entonces usted va a entender cómo iba la vida y cómo realmente el Señor estaba orando. Hay muchas de las cosas, hermano, que testifico hoy porque las vivía ayer. Entonces es muy importante que nosotros vayamos creciendo. Entonces vimos lo que era ungir y le puse ahí cuatro formas de ungir o cuatro formas de ungimiento, pero dentro de todas estas, porque esto lo voy a ir enseñando en un momento, pero le hablé de algunas, por ejemplo, los ungidos de Dios son aquellos que ejercen el sacerdocio. Entonces hay diferentes clases de ungimiento, sí, o de unción, y ya se lo voy a ir mostrando, pero dentro de la palabra del Señor inicié por el púlpito, inicié por el lugar santísimo que son aquellos, hermano, que ministramos a Dios, los sacerdotes y le estuve, hermano, enseñando, le estuve ministrando que para poder ser sacerdote se necesita tener una unción y es una unción de parte de Dios. Lo podemos ver en Números capítulo 3, hermano, porque eso fue lo que dijo el Señor, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Entonces, hermano, los ungidos no son cualquiera, los ungidos tienen que venir por medio de Dios, por eso se les llama ungido, pero ya va a ver, le voy a ir explicando, hermano, otras cosas con referente al Señor va poniendo. Bueno, entonces, le estuve hablando de los ungidos de Jehová, porque hay ungidos de Jehová, le estuve hablando también sobre los ungidos que tienen vestiduras, hermano, los ungidos no andan desnudos, no andan en vergüenza, mire, le estuve hablando que los ungidos son perseguidos, le estuve hablando que los ungidos tienen señales del Espíritu Santo, les estoy hablando para este tiempo. también les dije que hay que guardar a los ungidos, hermano, porque los ungidos, el Señor, le estuve explicando que el Señor aparta también a los ungidos para operaciones especiales, definitivamente, porque los ungidos empiezan a tener un grado de madurez X, porque todo lo queremos, mire, cada vez que predicamos algo, verdad que usted lo quiere, verdad que usted lo desea, verdad que usted lo anhela, hay algunos que sí, hay otros que no, porque tal vez no lo entiendan, pero conforme van caminando lo van a ir entendiendo, por ejemplo, a alguien, a alguien le gustaría ser pastor, a quien le gustaría ser pastor, mire, yo sé que usted no quiere contestar porque los hermanos me van a ver de que yo quiero ser pastor y que ahorita ni siquiera llego a las rodillas, no hermano, fíjese que cuando decían que alguien anhelaba ser pastor, yo no decía nada, igual, hasta que llegó un tiempo que yo dije yo quiero ser pastor, pero cuando yo dije yo quiero ser pastor, hermano, empezaron los pepitazos, porque el enemigo ve, dije, ah, este quiere ser pastor, mejor me lo quiebro ahorita, y no después, hermano, yo pude ver esas diferencias desde el momento que mi corazón empezaba a anhelar y sabe qué, no sé si diría lo bueno o lo peor, pero hermano, también fui probado y cada una de las pruebas eran semejantes a las que ustedes están pasando hoy, yo les entiendo, hermano, y eso no quiere decir que yo solamente vengo predicando y que le vengo predicando solo a una persona, hermano, sería demasiado ego si yo le predicara solamente a una persona, qué desperdicio para el resto de los que están escuchando, bueno, entonces, cuidado con guardar, hermano, a los ungidos, esto está en 1 Samuel capítulo 26 y 16, le voy a leer esto porque puede hacer que el día jueves no puede entrar muy bien a esto, pero mire lo que dice ahí, esto que has hecho no está bien, pide Jehová que sois dignos de muerte porque no habéis guardado a vuestro Señor al ungido de Jehová, entonces, hermano, cuidado con los ungidos y puede hacer que yo le estuviera diciendo cuidado con los ministros, hermano, cuidado con los ministros, yo sé que usted me respeta y me ama, pero hay otros ministros allá afuera que también han sido ungidos de parte de Dios, ahora, que estén predicando chueco, esos son otros 20 pesos, ahora, si podemos juzgar lo que está saliendo de su boca, si podemos juzgar, hermano, lo que está haciendo, eso es lo que dice Juan, que podemos juzgar un juicio santo, juzgando santamente, no podemos condenarlo, pero tampoco podemos, hermano, venir a rasgar sus vestiduras, tengamos mucho cuidado con eso, por eso es que necesitamos reconocer quienes son aquellos ungidos, no se preocupe si ese ungido, hermano, está chueco, el Señor sabe muy bien cómo trabajar con ellos, hermano, tarde o temprano, oiga lo que le estoy diciendo, tarde o temprano, se mostrará su vergüenza, su desnudez, o sea, las cosas que están haciendo mal, hermano, recién me enteré, recién me enteré, que un ministro que había caído en adulterio, yo no lo sabía, o sea, yo supe que ese ministro cayó en adulterio, no es del área, es de otro estado, y muy lejos, yo no me había enterado que en el momento, oiga muy bien, que se destapó o se abrió esa caja de Pandora, ya tenía cinco años, hermano, cinco años tenía, adulterando, o sea, que no fue en el primer año, ni en la primera vez, y el señor rápido lo desnudó, no, cinco años, y en esos cinco años, ese ministro siguió ministrando, sí, pudo seguir bendigiendo a unos, posiblemente sanando a otros, restaurando a otros, hermano, porque la gracia de Dios es grande, no, no hemos todavía podido entender la gracia, mucho menos la misericordia de Dios, pero tarde o temprano, si es ungido al hermano, y si ese ungido no se quiere restaurar, le va a por eso nosotros hermano, no querramos de nuestras propias fuerzas y de nuestras propias formas querer tocar a un ungido, por eso debemos de entender las cosas hermano, mire y con esto no le quiere decir hermano cuidado usted no me vaya a tocar, no, no es referente a eso, sino que es referente a las situaciones que vienen con ellos porque Saúl fue ungido miren Saúl fue ungido y David fue ungido Saúl era el presente rey David iba a ser el postre rey pero en ese momento la autoridad lo tenía Saúl y David a pesar de que ya era ungido hermano porque estaban a nivel porque un ungido puede ungir a otro allá vamos a ver las usiones hermano porque ahora hay tanta confusión hermano que hay algunos ministros que ungen a otros ministros pero resulta que esos ministros no son ministros primarios creen que son ministros primarios y levantan a otros y esos otros hermanos reciben esa unción pensando que ellos tienen esa unción pero tampoco la tienen por eso hay espíritus de error entonces hermano además de las además de las tremendas hazañas que a veces pueden venir en los hermanos porque a veces tienen algún don la gente que no tiene doctrina lo levanta como ministros primarios cuando le estoy hablando ministros primarios que son apóstoles profetas evangelistas doctores y maestros si lo que tienen es un don pero lo levantan como apóstoles o como profetas hermano bueno ya voy explicando eso me estoy adelantando porque como que me está cayendo la unción pero esta es una de las cosas hermano que debemos de entender ahí va a ver ya vamos a ir avanzando en esto pero ¿sabe qué? mejor vamos a dejar ahí déjenme tocar este sobre todo hermano lo que le estaba explicando cuidado con levantar su mano contra un ungido yo se lo pido cuidado con levantar la mano contra un ungido sobre todo cuando nosotros pensamos que vamos a hacer justicia porque hay unos que quisieron hacer justicia contra el ungido hermano eso yo lo puedo entender le pasó a mi pastor le pasó a mi pastor y muchas cosas sucedieron por eso cuando tenemos entendimiento vamos a saber que aún si hay cosas que no se ven bien o que se están juzgando mal debemos de tomar paciencia y debemos de seguir trabajando porque a veces el señor lo que está haciendo es probando usted no sabía hermano que por ejemplo los jueces los jueces no pueden oír solamente a una persona un juez para poder tomar una determinación final tiene que ver todas las evidencias de las dos personas de los dos casos y muchas veces nosotros solo juzgamos la primera la que oímos por eso como dice aquel refrán el que pega primero pega dos veces dice y eso no debería ser así por eso los jueces hermanos cuando encuentran fallos mire cuando encuentran fallos es cuando empiezan a volver a ver la evidencia que hay entonces debemos de tomar mucho cuidado sobre todo sobre los ungidos cuidado hermano no importa respetemos a los ministros aunque estemos oyendo cosas mire hay algunos que no son ministros esos si no son ungidos a esos no les tenga miedo porque hay muchos hay muchos pastores que empiezan a levantar y a tirar maldiciones hermano pero eso es para mantener a la gente con temor y que estén bajo la cobertura con miedo nunca le vaya a temer hermano a un charlatán porque hay algunos que son charlatanes ahí va a ver ya le voy a explicar y hay algunos mire hermano si hay algún ministro ungido y yo sé que hay ministros que van a estar escuchando también esta enseñanza pero si hay algún ministro que quiera levantar palabras de maldición contra alguna oveja otro ministro la puede contrarrestar que sea ungido pero eso es un tema hermano a la pastora es que viera lo que me dijo un ministro un ministro me dijo que no era nada no te preocupes yo también soy ungido y yo te digo de que tú eres hijo de dios hermano un ungido puede contrarrestar las palabras de otro si fueran en maldición porque nosotros no fuimos llamados para maldecir a nadie hermano fuimos llamados para bendecir por eso todos aquellos que son receptores de bendición van a bendecir amén bueno entonces déjeme entrar a lo que son las unciones mire pues ahora déjeme decirle que cuando le estoy hablando de clases de unciones estoy hablando concerniente a la operación por favor porque si vamos a hablar hermano de una unción espiritual habrán cientos miles millones infinitas hermano que realmente nosotros no conocemos yo le voy a hablar meramente de una operación para que vayamos entendiendo porque hay diferentes clases de unciones ahora dentro de esto está una unción celestial una unción natural y una unción carnal fíjese pues por eso debemos de ir entendiendo lo que el Señor nos quiere mostrar y que vayamos nosotros además de ir entendiendo teniéndolo en nuestro corazón y en nuestro entendimiento para cuando veamos las actitudes que están surgiendo en medio de la iglesia tal vez por medio de algunos hermanos puede hacer que no sea aquí pero puede hacer que sea en otra iglesia puede hacer que sea en otra congregación y nosotros debemos hermano de contrarrestarlo pero sobre todo entenderlas fíjese pues entonces clases de unción hay una unción celestial una naturaleza carnal perece ya le voy a dar versículos bíblicos porque tenemos que hacer esta evidencia pero la unción celestial es el ungimiento de parte de Dios esa es la unción ¿cuál? la celestial esto no viene de la tierra esto viene fuera de la tierra esto viene de un reino hermano que todavía no hemos llegado a conocer lo vamos a conocer primero Dios pero debemos de saber que hay una unción celestial eso viene de los cielos eso viene de parte del reino esa es la verdadera unción ahí va a ver recuérdese que esa palabra unción es ungir es derramar ¿qué? aceite es derramar ¿qué? un líquido pero como hemos estado hablando del aceite porque obviamente es el elemento que nosotros empezamos a entenderlo o asociarlo con el ungimiento pero pueden haber otras clases de ungimiento por ejemplo un ungimiento que pudiéramos hablar ya lo voy a tocar le voy a dar el versículo bíblico es con agua pero usted sabe que para poder utilizar el agua no es solamente para echarlo sino que es para hacer un uso del agua pero el aceite también por ejemplo había un aceite que era para el aceite del alumbrado el aceite del alumbrado del candelero hermano no era cualquier cosa hermano el dijo exactamente como debería de hacer ese aceite también dijo como tendría que ser el aceite de la unción el aceite con el cual iban a ungir a los que el señor quería ungir a los apartados a los consagrados entonces esta es una unción celestial luego está la unción natural esta unción natural mire pues que es la cualidad y el talento de un humano ahí va a ver ahí se lo voy a ir explicando porque esta es una unción muy común dentro de los hombres pero los hombres la confunden como un ministerio ese es un problema bien grande a la que unción nota la que tiene el hermano si pero es una cualidad eso no quiere decir de que el señor ya lo tiene tiene que llamar al ministerio hermano al hermano viera que tremendo como hace esto yo debería de ser pastor pues fíjense que no necesariamente debería porque puede hacer que no tenga vestiduras ahí va a haber algunas cosas que vamos a ir viendo concerniente a los que tienen unción de parte de Dios natural pero hay otra unción que es carnal esta unción es el ungimiento de parte de los hombres ah esta no es de parte de Dios esta es de parte de los hombres ¿por qué? porque hay un fin específico y ese fin específico hermano se da en estos tiempos ¿por qué? porque a veces no hay llamamiento a veces tampoco hermano lo están escogiendo o puede ser que haya llamamiento pero todavía no lo han escogido hermano y ya viene el hombre a meter la mano a decir vos sos ministro este es uno de los peores problemas que pueden haber hermano cuando un hombre empieza a tornarse en pos de la justicia de Dios mira hermano con esto no quiero confundirle definitivamente va a llegar un punto en que algunos de ustedes van a empezar a crecer van a empezar a dar frutos van a empezar hermano a dar evidencias que definitivamente el Señor los está utilizando y van a llegar a tal madurez que en algún momento van a ser levantados como ministros pero hay un caminar de testimonio si eso no quiere decir hermano yo me he dado cuenta con algunos hermanos que han venido de otras congregaciones que han tenido otra doctrina que cuando vienen lo que esperan es que lo levantemos como ministros jamás haría esto hermano si no he visto su caminar es más los que han pasado por aquí ya han estado entre un año se les empieza a evidenciar que lo que quieren es púlpito o sea dentro de su corazón creen que conociendo algunas cosas o tratando de ministrar algunas ya se las pueden hermano por favor primero tienen que ser hijos hermano para dejar las cosas mire para dejar una herencia como también habríamos que ver las clases de herencia pero por ejemplo hay una herencia de alguna compañía una herencia hermano que vale millones no sé de dólares de euros o que sales o lempiras o como usted lo quiera llamar el padre se va a asegurar que para poder dejar una herencia el hijo tiene que estar muy pero muy activo en la compañía no tiene que pasar solamente unos mesesitos hermano gloria a Dios aleluya aquí te traigo mis diezmos para que me des que soy fiel no perdón hermano si no solamente con los diezmos se ve la fidelidad ¿saben dónde se ve la fidelidad? por ejemplo el apóstol Pablo cuando empezó a hablar de fidelidad a Timoteo le empezó a decir y le empezó a hablar sobre la doctrina entonces una fidelidad es la doctrina otra fidelidad es la cobertura hermano muchas cosas que pudiéramos hablar de fidelidad por eso hermano nosotros necesitamos reconocer que dentro de la iglesia necesitamos ser fieles esa es una de las cosas muy importantes entonces hay una unción celestial una unción natural y una unción carnal fíjese pues se lo estoy resumiendo en estas tres ¿pudieran haber más? claro claro pero como este es el punto donde yo le quiero llevar son estas en las que me quiero fijar ahora bien mire en la unción celestial yo lo quiero llevar a Éxodo capítulo 29 y le voy a leer el versículo 4 y 7 esto es para que usted vaya entendiendo lo que le estoy hablando porque una unción celestial viene de parte de Dios o si quiere le pudiéramos llamar una unción espiritual pues llamémosle una unción espiritual si usted dice hermano si la celestial quiere decir de lo celeste va está bueno pero la espiritual una unción celestial o una unción espiritual es aquella que el Señor la lleva a cabo ¿por qué? porque hay un punto de administración específico entonces esto lo podemos ver desde el principio mire lo que dice Éxodo capítulo 29 lo voy a leer de 4 al 7 y llevará a Sarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y mira lo que dice ahí y lo lavarás con agua ahí pudiera decir que hay una unción de líquido de agua ¿qué va a hacer? lo va a lavar oiga pues y tomarás las vestiduras mire de este capítulo 29 y de los versículos que vamos a leer le pudiera decir los puntos o las necesidades o las propiedades que debe tener un sacerdote por ejemplo vestidura versículo 5 y vestirás Sarón ahí está túnica manto el efod el efod el pectoral el cinto o el efod o el cinturón la mitra que está sobre su cabeza y la diadema hermano un sacerdote no puede decir yo soy pastor hermano en las congregaciones que yo he estado no han visto mi talento mis dones mis frutos por lo tanto me voy a ir de ahí me voy a levantar pero será que tiene vestiduras será que tiene túnica será que tiene el manto de fort será que tiene el pectoral ay hermano mire usted está hablando del antiguo testamento estamos en el nuevo no es que lo de antiguo es figura para hoy ¿cuántas piedras tenía el pectoral? doce doce piedras a ver si usted empieza a maquinar y pensar número doce ¿en dónde va a encontrar doce usted? en el nuevo testamento allá hablando doctrinalmente no son doce frutos por eso hermano mire por ejemplo para un ministro solamente estoy tocando el pectoral además que en el pectoral tenía el tumín y el urín ¿se recuerda? y se flachaban hermano cuando el señor quería hablar en este caso fuera figura de las lenguas pero por ejemplo si son doce frutos hermano no serían eso las evidencias que debería de tener un sacerdote un ministro pero hay algunos hermano que yo conozco no que me dijeron que yo conozco que algunos de los frutos que deberían de estar ahí que son muy importantes no los toman en cuenta pero quieren ser pastores ay ¿a poco usted pastor tiene los doce? hermano si de alguna manera yo recibí la unción del señor es porque él sabrá a qué es el nivel en el cual estoy entrando y en el cual yo tengo que aspirar ¿soy perfecto? no yo no soy perfecto hermano y por tanto que no soy perfecto yo le entiendo a usted que tampoco es perfecto porque hay algunos hermano que hay algunos puntos que tal vez puedan dominar bien pero que ellos se sientan en perfección por eso hay que estarlos bajando de la moto cuando hermanos se empiezan a exaltar por ciertas cositas que ellos saben que ellos conocen pero y los otros once hablando de los frutos por ejemplo dentro de los frutos está el amor ¿verdad? miren hermano si nosotros realmente quisiéramos ver si hay un ungimiento genuino se va a demostrar en el amor de verdad hermano porque no todos mire todos han oído el amor pero no todos aman no todos aman yo le daría a usted una pregunta como papá ¿verdad que usted si aguanta las las cositas de sus hijos? ¿o no? ¿las aguanta o no? ¿y por qué no aguanta el hermano cuando le hace las cositas a usted? ¿a eso quiere decir que hay otra clase de amor que todavía no hemos llegado a entender? no el único que las debe aguantar es el pastor la pastora ah vaya pues por algo nos ungieron porque aguantamos hermano o sea del pelo no me faltan ganas de agarrarlo pero me aguanto puede hacer que eso a usted le falte entonces usted debe saber es broma ¿verdad? agarrarlo el pelo tal vez de las orejas pero puede hacer que eso lo vea porque hay algunos hermano mire hay algunos que creen que pueden llegar a ser pastores ¿sabe por qué? ah hermano porque yo sé como gritar yo sé como regañar a la gente ay hombre por favor si regañar y meterle la gritada a cualquiera hasta mi abuelita ay a mi abuelita si le tuviera este miedo ni digamos mi mamá que ya medio la conoce hermano va ya sonó el primer aleluya hermano porque a las viejitas cuidado y entre más se da menos paciencia va entonces entonces miren lo que dice el versículo 7 7 luego tomarás el aceite de la unción a la mire que bonito y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás entonces primero hizo llamar a Arón y luego tomó el aceite tiene que haber alguien que lo unja no pastor perdóneme yo tengo comunión directa con Dios ah bueno pues entonces y el aceite ah no como es espiritual no señor no señor la impartición si es espiritual pero tiene que haber una evidencia natural ¿por qué? porque es a los hombres a los que va a ministrar no a ángeles si fuera ángeles hermanos no tendríamos que ver porque ellos lo pudieran ver y verificar por eso aquellos que se levantan y que nadie los ha ungido y que de su propio corazón quieren hacerlo al hermano vienen a ser falsos ahora espérense porque ya le voy a dar versículo para eso pero ahorita estoy en la unción espiritual ya voy a llegar a la carnal y ahí me voy a esquitar pero por ejemplo está la unción natural mire la unción natural ¿por qué la unción natural? porque hay una naturalidad también que se llama unción mire pues si usted se va al diccionario de la Real Academia Española le dice que unción mire lo que dice esta es una definición del diccionario eso no está en la Biblia pero dentro de las definiciones del diccionario hay varias entradas yo tomé dos una de ellas mire lo que dice es gracia y comunicación especial del Espíritu Santo oiga lo que dice que excita y mueve al alma a la virtud y perfección ese es el número uno mire la número dos es una devoción un recogimiento y perfección con que el ánimo se entrega a la exposición de una idea a la realización de una obra ah entonces pudiéramos decir que una unción natural es una gracia y la gracia es una cualidad o sea un carácter también la comunicación sería la forma de transmitirlo y el ánimo es la forma de expresarlo entonces eso es una unción una gracia en donde está envuelta el carácter es una comunicación donde está la forma de transmitirlo y es el ánimo que es la forma de expresión entonces cuando nosotros a veces empezamos a ver aquellos hermanos que tienen una gracia que tienen una forma de comunicarlo de transmitirlo y un ánimo excepcional excelente piensan que deberían de ser ministros o puede ser que sean ministros porque comienzan a ministrar de tal manera el discipulado la oración la enseñanza de las ofrendas del diezmo etcétera 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 y ahí es donde muchos caen y donde muchos se confunden porque el hecho hermano que tenga un hermano una cualidad un talento excepcional eso no quiere decir que sea ungido de parte de Dios me estoy explicando sería una unción natural que tiene para poder transmitir las cosas preciosas de parte de Dios porque para eso también se necesita carisma si o no amén hermano usted no va a estar predicando a Gérez capítulo 1 versículo 1 de alguna manera va a empezar empezar a desarrollar talentos por eso es muy importante hermano por ejemplo hay algunos hermanitos que hasta se inventan cosas y nosotros debemos de tener cuidado por eso a mí me gusta oírlo a usted yo lo oigo hermano cuando veo que son cositas que no realmente son muy espirituales rápido lo empiezo a sentir no se sienta mal no se sienta mal porque hay algunos hermano que exageran en las cosas que están sucediendo para poder de alguna manera llamar la atención y ver que hay un crecimiento espiritual pero eso no necesariamente quiere decir un crecimiento espiritual debemos de tener cuidado con estas cosas ahora si usted los tiene y usted sabe muy bien cómo desarrollarse cómo predicar hermano hay algunos que son profesionales y que posiblemente se van a dirigir mejor que su pastor pero no por eso quiere decir ah este debería de ser ministro o ser profeta ¿verdad que no? entonces tiene que venir una unción de parte de Dios es aquel que diga tráiganlo quiero verle la túnica quiero verle el efod quiero verle el cinturón quiero verle el pectoral ustedes saben que dentro de otras hermano vestiduras o entre las vestiduras sacerdotales está el cinto ¿y cuál es el cinturón? ¿cuál es la figura del cinturón? el cinto ¿eh? autoridad ¿no debería ser autoridad? hay algunos que no deberían de tener autoridad claro la podemos ver reflejada también en la vara pero sabe que era lo que ceñía toda la vestidura era el cinto entonces nosotros debemos de estar constantes hermano hay algunos que creen que gritarle a la gente decirle a la gente dirigir a la gente es tener autoridad por ejemplo hermanos si una de las cosas que se va a ver en un líder no es solamente decirle a la gente lo que tiene que hacer mire usted haga esto mire haga lo otro usted baje aquí usted suba no espérese es hagamos hagamos entonces los demás van a ver el liderazgo que se tiene es como un esposo por ejemplo mire un esposo tiene que trabajar con su familia hermano para ser buen líder si es un esposo que solamente hermano ya debería de tener mi comida caliente ah hermano será que habrá ahí liderazgo no hermano lo que hay ahí es una situación que porque desde que era chiquito si no le tenían sus huevos calientes hermano empezaba a patalera a tirar todo mire si para para casarse se necesita entendimiento va a haber un momento en que no va a estar contento con su pareja que va a hacer en ese momento bueno entonces antes que me salga el tema entonces ahí hay una unción mire natural entonces no solamente porque predique bonito porque enseña precioso claro puede hacer que el señor ya le esté dando cualidades y talentos hermano dones frutos preciosos porque ya se va encaminando para poder llegar a un lugar a un privilegio de honra pero puede hacer que hay algunos que prediquen bonito enseñen bonito ministren bonito pero no son ungidos del señor así como son los falsos si los falsos no quiere usted que predican feo hay falsos que predican bonito entre comillas y así le gusta a la gente hermano por ejemplo hay gente que le gusta hay gente que le gusta cuando un ministro está predicando hermano solo las cosas de la carta cuando gracias papá cuando predica solamente cosas de la carta si que el pecado aquí que el pecado allá y los hermanos como que si no fueran ellos pecadores hermano como que les encanta que le estén tirando a la gente que le estén desbordando las orejas los oídos los pabellones de la oreja del oído hermano y ahí están contentos que unción la que tiene y los insultó y les pasó todo encima hermano y dice que tienen unción no 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 la unción que viene de parte de Dios es cuando un ministro comienza a enseñar también va a restaurar también va a exhortar hay gente dentro de las muchas cosas no es solamente pao 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 todo el tiempo hermano eso no debe ser así bueno pero también está la unción carnal hermano yo creo que de todas las que les he estado diciendo es la que más he mencionado es la unción carnal y dentro de esta unción carnal le puedo ver Marcos capítulo 13 en el versículo 22 porque le tengo que dar versículos para que te vaya entendiendo entonces mire lo que dice Marcos 13 22 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas oiga y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible aún a los escogidos porque mi hermano solamente oiga esto viene un hermanito que cree que ya las puede y se va de la iglesia y a los mismos de la iglesia se quiere llevar hermano o sea si se va que se vaya va y que se vaya lejos pero que agarre sus propias ovejitas pues supuestamente si realmente tiene respaldo de Dios que las vaya a buscar porque el el único respaldo que da el Señor es cuando trae ovejas de Él porque Él sabe a dónde los va a llevar entonces esa es la confusión pero yo quiero que usted vea la palabra levantarán la palabra que le puse en rojo porque eso de falsos cristos ay pastores ya lo sabemos cuántas veces nos ha explicado pero esa palabra levantarán es la palabra hegueiro y esa palabra hegueiro es la 1453 que quiere decir mediante la idea de hacer acopio de las facultades de uno acopio quiere decir juntar quiere decir tomarlas todas decir ay Dios mío yo soy buen candidato yo me las puedo pero nadie se las está diciendo Él las está diciendo me estoy explicando por eso esa palabra de guero hermano ahí va a marcar la diferencia pero también sabe qué quiere decir despertar levantarse literalmente el sueño de estar sentado acostado de la enfermedad de la muerte pero mire lo que dice ahí o levantarse figurativamente de la oscuridad por eso estos vienen a ser ministros oscuros de tinieblas ¿quiénes? aquellos que se quieren levantar pero eso es conforme a sus pensamientos y conforme a sus acciones hermanos mire ¿verdad que esta es nuestra casa? ¿verdad que todos ustedes son hermanos? cuando usted vea un hermano que empieza a hacer o copio de sus facultades eso que predicó el pastor eso ya lo sabía yo ay Dios y eso es lo que dice el hermano uy eso lo aprendí hace como 20 años esa es doctrina de viejos cuando empieza a hacer o copio de eso usted debe saber que ya le picó la serpiente y por eso es importante que empezar a echarle el ojo hermano ahora le hago una pregunta ¿verdad que si un hermanito suyo está enfermo empieza a enfermarse ¿verdad que usted le empieza a poner atención? ¿verdad que sí? por ejemplo un hermanito natural suyo si usted tiene hermanos un hermano de papá y mamá ¿verdad que si está enfermo usted también se preocupa? ala como que no se preocupa me pregunto y nadie dijo amén como que ay que se muera y mire que no hermanos yo sé que ese es uno de los amores más gruesos el amor filial pero le pregunto si usted ve a un su hermanito que está enfermo y que está empeciendo a hacer un copio de todas las virtudes talentos cualidades póngale ojo porque tarde o temprano va a querer ¡pah! darle un palazo a su pastor ¿y sabe qué? ¿sabe cuál es la verdad? la hermana es que esto no tienen vergüenza ¿sabe qué hace? que entonces empiezan a llamar a sus propios hermanos para decirle mira nosotros estamos viendo un discipulado usualmente eso sucede con algunos hermanos que tienen alto concepto de sí mismos ¿por qué? porque hay algunos que no los dejan ministrar en la iglesia como ellos quieren y como no los dejan ministrar como ellos quieren entonces ellos empiezan a tener otra visión a decir voy a tener lo mío hermano eso es andar en tinieblas si usted tiene llamamiento como pastor un padre lo tiene que ungir si usted es hijo le voy a decir algo me voy a adelantar un poquito la palabra ungir dentro de las seis formas que le voy a mostrar en el hebreo una de ellas quiere decir hijo entonces aquellos que son ungidos son aquellos que son hijos hermano perdone yo no voy a ungir no voy a levantar ningún ministro que no sea hijo ¿sabe por qué lo voy a ungir? porque lo voy a hacer flecha y lo voy a enviar porque para eso va a ser levantado no es que se va a levantar él lo va a levantar otro por eso aquellos ministros que se levantaron hermano no prosperan los que se levantaron y aquellos que piensan que prosperaron en su mejor momento se le derrumba al hermano es más la vergüenza es su tipo vestidura vergüenza tras vergüenza que todos van a saber todos aún del lugar de donde salieron que el Señor no los respalda eso es lo que pasa y la gente se desanima por eso hay algunos que se hacen impíos caen de la gracia y luego ya cuando son impíos agarran una amargura y todo lo que es de Dios lo empiezan a odiar pero ahí obviamente ya vinieron espíritus inmundos a ministrar su corazón y lo endurecen ya se hacen guarida hermano de demonios de aves nocturnas eso es tremendo hermano y sabe terminan por ser peores que un incrédulo ese es el problema va mire eso pues falsos ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros mire porque así hacían sus padres con los falsos profetas entonces ¿por qué falsos? porque ellos se levantaban que eran profetas de Dios pero no hablaban de parte de Dios pero como ellos decían que eran profetas los hombres les creían y los seguían y le hacían bien pero usted debe saber que no eran eran falsos ¿por qué? porque muchos de ellos se levantaron hermano por eso mire yo le pido algo hijos de vencer vos no se vaya a querer usted levantar hermano le va a ir feo oye miren gracias a Dios no estoy viendo esto acá gracias a Dios y los cubro con la sangre preciosa de Cristo y yo sé que ustedes van a ser hijos genuinos y ustedes van a ser levantados conforme a su crecimiento y al deseo de su corazón pero conforme a la gracia y la misericordia de nuestro Dios ustedes son los que van a ser levantados por eso es necesario de que pongamos atención a lo que está sucediendo hoy para que en el día de mañana cuando no cuando quiera entrar un fraudulento usted sepa y tenga entendimiento de qué es lo que está buscando ahora ¿por qué? ¿por qué le digo esto? bueno porque hermano más hermanos más gente va a seguir viniendo pero no sabemos de dónde están viniendo puede hacer que algunos vengan de otras de otras doctrinas y hay algunos hermanos como no la pudieron hacer allá van a tratar de quererla hacer acá debemos de tener cuidado esto nos sirve para que no vayamos a estar trayendo ovejas hermano que sean de otro redil a menos que esas ovejas que están teniendo situaciones difíciles en otro redil con un ministro o un ministerio que no sea genuino sino que sea falso pero el señor lo va a evidenciar porque hay muchas situaciones hermano hay muchas situaciones bueno entonces mire según el Corintios 13-14 porque estos son los faltos apóstoles obreros fraudolentes que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y que el Señor lo reprenda él se disfraza de ángel de luz pero también están los fraudolentos fraudolentos que quiere decir engañoso falaz que quiere decir que con engaño empiezan a traer y una vez hermano dentro del círculo de ellos se creen la mamá de Tarzán por eso algunos que tienen alto concepto de sí mismos lo que empiezan a hacer es adueñarse de las ovejas adueñarse de las almas si ellos no son dueños de las almas a ver de quien son las ovejas déjenme hacer una pregunta pero contésteme por favor ayude quien es el gran pastor de las ovejas Cristo él es el gran pastor de las ovejas el pastor de pastores y usted es oveja de Cristo a los ministros solamente nos la dieron para poder cuidarlas y ministrarlas hay de vosotros que queramos como ministros como ungidos querer hacer que somos dueños de ellas nosotros hermano no somos dueños de las ovejas ahora lo digo porque habrán algunos ministros ungidos hermano que si no hacen lo que ellos dicen hermano les va a caer la maldición de Tutankamón si no hacen lo que ellos dicen hermano no van a prosperar no van a crecer no van a ser no hermano yo ya les he explicado que su primera cobertura al menos en las familias y los que están casados en el orden que debería ser es el esposo ya se los he dicho que van a haber problemas en el matrimonio van a haber problemas en el matrimonio para que se casó ahora aguántese que van a haber van a haber problemas pero eso no quiere decir que acá problemita voy a llamar al pastor voy a llamar al pastor a ver que no no espérese tiene que arreglar su problema ahora si ya esto no no se arregla y ya repetidamente hermano han estado pateando y pegándole al mismo ángulo ahí si ahí si bueno sabes que me voy a administrar con el pastor y usted como esposo no puede decir no no vayas cuidado me le decís algo al pastor no si es una administración igual usted como esposo sabes que voy a ir con el pastor porque quiero hablar con el ah ya vas voz de chismoso pero que chismoso se quiere componer de la situación si o no minístrese por el que dijo si o la que dijo si por eso se va a ministrar ahora les dije que esa palabra ungir al menos en el hebreo ay ya se me fue el tiempo y me di cuenta bueno que raro esa palabra ungir déjeme terminar me da permiso bye gracias mire esa palabra ungir se dice en seis diferentes formas en el hebreo verdad que lo he mantenido despierto va se dice seis va fíjese pues solamente lo voy a mostrar rápido ya le voy a leer pero porque estamos hablando de las funciones una de ellas es esa balal oiga pues esa palabra balal sabe que quiere decir dentro de muchas cosas confundir ah entonces hay hay unciones que pueden venir a confundir claro es más hay algunas confusiones que vienen de parte de Dios ay no yo no creo hermano porque el Señor no es un Dios de confusiones si pero hay otros espíritus que si ya le voy a dar un versículo pero usted debe saber que que dentro de estas cosas hermano está la palabra mezclar por eso usted debe saber que al Señor no le gustan las mezcolanzas hermano cuando empezamos a mezclar con lo santo con lo mundano ahí es cuando viene ese mix y empezamos a poner un montón de luces como que es discoteca para querer venir a adorar al Señor y tenemos que levantar hermano sonidos que hagan hacerle a usted el pie a Simé porque una es la una es la alabanza y otra es la música mundana ay si mundana como que si hace mal hermano la música mundana le ministra hombre por ejemplo el reggaetón como ministra y a la gente le gusta el reggaetón ¿verdad que le gusta el reggaetón a usted? va no se ría que lo estoy viendo hermano si el reggaetón lo que fomenta por el sonido que tiene y el ritmo que tiene es sexo ya oído ya oí usted lo que habla el reggaetón es solamente que te quiero aquí que no se cuanto que no se usted ya se la sabe no me este viendo a mi yo solo le estoy hablando ahí por los lados las orillas pero usted ya sabe bien y en el momento que lo está escuchando usted se empieza a imaginar si que te voy a no se que que te voy a nalguer y usted ya se ve así con la mano yendo así hermano el peor si la hermana está cerca una gran chucha hermano usted está en cámara lenta lo ve usted hermano ok entonces hay una que se llama un gir esa es confusión entonces ¿saben dónde está esa palabra? en Génesis capítulo 11 esa palabra está en Génesis 11 7 esa palabra está en varios versículos pero confusión está solamente en dos versículos es ese Génesis capítulo 11 y está en Génesis versículo 9 Génesis 11 7 y Génesis 11 9 es las únicas dos que están en la Biblia ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero esta palabra confundamos es la palabra 11 01 balal le quiere decir un gir ahí lo que hizo es mezclar hay una mezcolanza por eso cuando hay mezcolanza hay confusión cuando usted empieza a escuchar una cosa y empieza a escuchar otra hay confusión por eso hay algunos hermanos que se van de las iglesias y han estado años hermanos recibiendo la doctrina y cuando se van predican otra doctrina hermano todavía que fueran de la misma línea hay algunos que dicen no hermano esto de cubrir la iglesia de cubrirse la cabeza aquí no no se preocupe por eso aquí no no aceptamos eso no le caía bien aquí le va a caer bien porque aquí no lo usamos ay hermano pero si el hecho del vel es doctrina eso es por causa de un evento espiritual eso no es por causa de los hermanos mire pregúntele a un pastor que no sabe sobre el velo y le va a decir usted sabe lo del velo pastor porque eso está en 1 Corintios 11 ni siquiera leen ese capítulo hermano con tal de no toparse con el velo entonces quitémoslo pues quitémoslo capítulo 11 si es casi todo el capítulo que habla del velo quitémoslo pues nadie lo predica ¿por qué? porque no saben no tienen enseñanza sobre el velo ay tan feo yo va que me estoy volviendo hoy si como que vine con dolor de estómago y puede ser que si lo tenía en la mañana mire Genesis 11 9 por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra mire hermano con un higimiento de esa manera se confunde todo hombre ayúdame ¿dónde está? te me vas muy lejos papayito no me estoy confundiendo aquí sí te quiero cerca porque aquí detrás pero mire le voy a hablar de una confusión salvadora solamente esta y ya ya no le voy a hablar de la otra y nos vamos en paz mire pues hay una confusión que se llama confusión salvadora pero mire oiga esto por favor porque esta es una unción determinada que hace el Señor con nuestros enemigos pero esto es a favor no eso porque cuando los enemigos hermano cuando los enemigos se juntan para destruirlo a usted que eso es muy a menudo hermano usted porque no lo ve usted no lo ve usted no lo percibe si usted supiera cuántas veces el enemigo lo ve en la calle y cuántas veces el Señor lo ha guardado es más los ángeles que campan alrededor suyo hermano qué gran tarea la que tienen estarle cuidando a usted los pies que no resbale sabe que muchas veces lloro Señor cuando yo miro que es una amistad que no está muy buena yo empiezo a orar porque las amistades influyen demasiado en lo nuestro mire las amistades influyen de tal manera que pudieran sacarnos del camino hermano como oveja yo pude ver a cuantos hermanos cayeron en esa red que llegaron hermanitos de otros lugares tan solamente a sacarlas de la iglesia y luego nunca jamás regresaron pero entonces viene el Señor y envía una confusión salvadora porque hay una confusión que se llama salvación este está en primera de Samuel capítulo 14 en el versículo 20 y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba llegaron hasta el lugar de la batalla y es aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión hermano era una batalla entre Israel y los filisteos pero sabe que utilizó el Señor para hacer confusión hubo un temblor dice que hubo en la tierra tembló de tal manera que trajo confusión y los filisteos se empezaron entre ellos a matar unos y otros por eso hermanos nosotros no hemos visto lo que el Señor ha hecho hay algunas cosas que usted no se va a enterar hasta el momento que lleguemos a lugares celestiales y se va a dar cuenta como le salvó el pellejo pero hay una confusión perpetua y de esta si quiero que usted tema está en Daniel capítulo 2 12 versículos 2 y 3 mire lo que dice ahí voy terminando y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despiertos oiga lo que está diciendo por eso no vaya a creer usted que es esperanza el que usted esté muerto cuando las cosas estén para terminar porque debe saber que a un muerto usted va a ser resucitado para que pueda ser remunerado por todas las situaciones que usted hizo inclusive si nunca recibió a Cristo como su único y verdadero salvador mire lo que dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad entonces hay dos por eso no nos podemos quedar sentados como creyentes no eso ya pasó de moda usted debe seguir creciendo y sabe que que se muestren ustedes la verdadera verdad del evangelio hermanos si realmente el Señor nos quiere ungir si el Señor hermano el Señor está más que dispuestos a ungirnos y tener sobre nosotros lo que el Señor ha enviado su Espíritu Santo no vamos a entrar a esa confusión perpetua no si nos vamos a levantar es para que seamos como las estrellas y que nos mantenemos mantenemos resplandeciendo si hay algunas situaciones que se dan a veces en nuestra vida es porque estamos bajando nuestra fe si hay algunas pruebas que vienen a nuestra vida es porque a veces estamos bajando en nivel en lugar de subir de nivel ¿sabe por qué? porque en la vida cotidiana nos quitan el tiempo por eso es que no venimos a la iglesia lo bueno es que siempre buscamos excusas pero cuando estemos delante del Señor no le vamos a poder mentir tuve que trabajar todo el tiempo porque Él va a saber la esencia de todas las cosas de todas las cosas por eso es importante amados no a la confusión no nos conjuntamos el venir a la iglesia no quiere decir que somos que somos salvos la única forma de ser salvos es creyendo en Cristo pero creciendo la iglesia no salva la doctrina no salva pero sin ellas nos podemos perder así que si nosotros creemos en el Señor y si ya hemos confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos es un buen inicio ahora tenemos que permanecer y permanecer hasta el final amén pónganse de pie yo quiero que ahí donde usted está cierre sus ojitos no se preocupe el hermano de la hermana que está a su lado cierre sus ojitos quiero ministrarle quiero ministrarle hermano como un ungido de Dios el ungimiento hermano que el Señor hizo sobre mi cabeza por medio de un mandato apostólico yo no lo recibí solamente para tenerlo conmigo sino también para ungirlos a todos para que podemos llegar también a cada uno de esos niveles porque porque el Señor desea que nosotros sigamos creciendo en el nombre de Jesús si en algún momento hemos bajado la guardia si en algún momento hemos empezado a tener otros pensamientos si en algún momento hemos empezado a hacer obras que no sean de un ungido que no sean de un impartimiento de parte de Dios o de su Espíritu Santo yo te pido en esta hora que puedas que puedas